F de X igual a raíz cuadrada de X por raíz cúbica de X cuadrada. Aquí me podría volver loco, hacer la raíz, la regla de la cadena, que no sé qué. No, no. Le voy a simplificar. Esto sería X por X elevado a 2 tercios. Si multiplico, sumo los exponentes, me queda raíz de X elevado a 1 más 2 tercios, 5 tercios. Y si aplico la raíz, sería X elevado a 5 sextos. ¿Sí o no? Porque la raíz cuadrada es elevado a 1 medio. Y elevado a 1 medio, multiplico y me queda 5 sextos. Y una vez que he hecho esto, derivo, elegantemente, 5 sextos por X elevado a 5 sextos menos 1. Esto es hacer las cosas con elegancia, ¿sabes? Hacer glamour y... El que no lo haga así es un perro. Es que es un perro. Es que es gana de complicarse, es gana de... De liar la parda. La que viene ahora es súper divertida.